En este último bloque, la ballena siempre es interesante verla, cómo efectuar sus recorridos, su apareamiento y demás, pero ¿sabemos algo más de qué es lo que hace la ballena fuera del Golfo San Matías? Así habla quien sí se dedica a este tema. ¡Suscríbete al canal! Santiago, un gusto estar contigo y contanos a qué se dedican ustedes. Hola Jorge, un gusto. Bueno, nosotros desde el 2014 empezamos a trabajar en un proyecto de investigación en donde instrumentamos a ballenas francas, acá en Península Valdez, en Puerto Pirámides y en San Antonio Oeste, Las Grutas, con dispositivos de telemetría satelital. Son dispositivos, como si fueran GPS, que nos indican cómo se mueven, a dónde van a alimentarse las ballenas que salen de los golfos acá de Nord Patagonia. Este proyecto es un proyecto muy grande, con mucha gente, somos varias instituciones gubernamentales y no gubernamentales, entre las gubernamentales está, por ejemplo, CONICET, que es de donde yo pertenezco, y también no gubernamentales como el Instituto de Conservación de Ballenas, WSS, Fundación Patagonia Natural, y también hay organizaciones no solamente de acá de Argentina, sino también de Brasil, como Instituto Aquali, y de Estados Unidos, como NOAA, por ejemplo. Con este proyecto ya desde el 2014 venimos trabajando, esta es la décima temporada, pero bueno, 2018 y 2020, por obvias razones no se pudo hacer nada, y ya vamos instrumentando, viendo el recorrido de unas 100 ballenas aproximadamente, que salen de acá y se van a las áreas de alimentación. Los resultados, nada, son increíbles. Se puede ver a dónde van a alimentarse, cuánto tiempo están en cada área. Tuvimos la oportunidad de volver a ver ballenas que un año fueron instrumentadas y al año siguiente volvieron a la zona de Península Valdez, así que la verdad que unos resultados increíbles. Normalmente uno piensa que la ballena no es la nuestra, como si fuera propiedad. La que nosotros estamos acostumbrados a ver, que la ballena franca está en Península Valdez por apareamiento, se está viendo mucho, que sube muchísimo en cuanto al hemisferio, está acercándose a costas nuestras del Mar del Plátano, como antes no ocurría. Pero, ¿hacia dónde emigran después que hacen el apareamiento y el nacimiento, la cría de la nueva ballena? Bueno, una vez que salen de las aguas acá tranquilas de la Península Valdez, las ballenas toman diferentes rumbos. Las individuos que tienen, o sea, las hembras adultas que tienen su cría, que nosotros les llamamos madres con cría, esas, por ejemplo, salen de la Península Valdez y se van directamente a la cuenca oceánica a alimentarse. Mientras que los individuos que están solos, que son adultos o juveniles, que vienen a reproducirse a estas aguas, son más de ir por la plataforma continental, tanto hacia el norte como hacia el sur. Por ejemplo, ahora hay uno de los individuos que estuvo acá dentro de la Península Valdez y ahora está en la desembocadura del Río de la Plata, sobre el talud continental, pero en la desembocadura del Río de la Plata. Y después hay individuos también que llegan hasta costas de Tierra del Fuego, Río Gallegos, Malvinas, Antártida, son muy variables, se mueven muchísimo y utilizan casi toda la plataforma continental y la cuenca oceánica. ¿Y la cuenca oceánica es, supuestamente, después de las 200 millas, aproximadamente? Exactamente, es cuando se termina la plataforma continental, que empieza el talud continental, todo eso es lo que nosotros llamamos la cuenca oceánica. Y ustedes la pueden estar meditando, viendo exactamente cuando tienen la señalización correspondiente, ¿no? Pueden verlo. Exactamente, los dispositivos tienen una batería, el cual tiene una duración estipulada, y todo ese tiempo que la batería esté transmitiendo, que el dispositivo quede implantado en el individuo, podemos ver sus movimientos. El proyecto este tiene una página web que se llama siguiendoballenas.org, en el cual se puede ver en vivo las ballenas, o sea, las posiciones de las ballenas. Este año, hace poquito, instrumentamos individuos acá en Península Valdez, y dentro de poco tiempo va a estar la página actualizada con las ballenas de este año, en el que se puede ver en vivo, o en un mapa en vivo, dónde están las ballenas en ese momento. Tengo idea de haberos escuchado de que hubo unas ballenas, no sé si hubo una o varias, que fueron vistas, las que estaban en Península Valdez, fueron vistas en Sudáfrica. ¿Puede ser eso? ¿Que por abajo, por el sur puedan...? No tengo el registro. Lo que sí es que, por ejemplo, gracias a estos dispositivos satelitales, hemos visto ballenas de Sudáfrica que vinieron a estas áreas, no acá dentro de Península Valdez, pero sí estuvieron en las zonas al sur de Georgia del Sur, al norte de Malvinas, pero que nunca, no han venido a la Península Valdez. Y ballenas de acá, hacia Sudáfrica, no tengo el registro. Puede ser, pero la verdad que no tengo el registro de que haya pasado eso. Sí, escuché un comentario y me llamó la atención, pero bueno, daban también que con estas cuestiones satelitales habían detectado y que había parecido como raro. Habían detectado que eran dos, pero no sabían si mucho más. Y te hago otra consulta. Con estos dispositivos satelitales, por ejemplo, ¿puede saberse a qué profundidades se sumergen cuando están en la plataforma oceánica? Sí, bueno, en los comienzos del proyecto, en el 2014 y 2015, se colocaron seis dispositivos que también, además de la posición, que son el resto de los individuos, estos seis tenían también la profundidad. Tomaba la, podía medir la profundidad. Y bueno, tenemos registros de acá dentro del Golfo Nuevo, han llegado a los 160 metros, las ballenas de profundidad, buceos de 160 metros, y creo que el registro más profundo fue de una madre con cría, de una hembra adulta, con su cría cuando salió de acá, que llevó a 400 metros al sur de Georgia. Miércoles, ¿qué tiempo de apnea tienen estos animales? ¿Ellos lo pueden medir ustedes también? Sí, podemos, podemos medir, no es muy exacto, pero bueno, un promedio de las inmersiones son de 10, 15 minutos, pero hemos tenido registros, o acá en el campo de ir al agua a seguir estas ballenas y de saber cuándo salen y cuándo se sumergen, de estar 25 minutos, 27 minutos, esperando a que salga la ballena a respirar. Lindos pulmones, ¿eh? Lindos pulmones y el aguante nosotros en la embarcación, esperándola a que vuelva a la superficie. Claro, porque normalmente uno acá la ve, si bien el golfo tiene unas profundidades interesantes, nunca supuse que podían estar tanta profundidad en el golfo. Bueno, me asombra mucho más lo que hacen fuera de la plataforma, porque ir a 400 metros, la apnea debe ser mucho más larga en ese caso. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, pero bueno, son individuos que están hechos para eso, para estar, para bucear a tan profundidad y tienen toda su parte fisiológica para lograrlo. Bueno, y contame de cuánto está compuesto el grupo que ustedes hacen estos estudios. Bueno, somos muchas personas, somos más de 20 personas repartidos en estas organizaciones que nombré anteriormente y en el campo que estamos, ahora nosotros estamos buscando estas ballenas instrumentadas, porque tomamos datos de comportamiento, fotografías, imágenes de dron, de estos individuos instrumentados y somos 4 o 5 los que estamos yendo al agua a buscarlas. Ayer, por ejemplo, estuvimos en el agua buscando y encontramos a dos de los individuos instrumentados. El aparatito, el sensor que ustedes les aplican, ¿qué tamaño tiene aproximadamente? Porque el de un tiburón es un, puede ser un hilito, un plástico, pero en una ballena se perdería. ¿De qué tamaño estamos hablando? En comparación con el cuerpo de la ballena no es miniatura, es nada. Estamos probando, o sea, no estamos probando, estamos utilizando en realidad dos dispositivos distintos, uno que lo llamamos de corta duración y otro que lo llamamos de larga duración, que el corta duración y larga duración dependiendo de la cantidad de tiempo que esté implantado dentro de los individuos. Es como si fuera un Pipsi. Y estos dispositivos, depende de la forma de cómo se quedan implantados en el cuerpo de la ballena. hay veces que duran medio, no sé, 30 días y otros que duran hasta un año, por ejemplo. ¿Y el tamaño qué es? ¿Un tubo? Sí, es un cilindro que tiene distintas medidas. Hay de 13 centímetros, 15 centímetros, por ahí. Claro, en la dimensión de la ballena es un presente. Exacto. Es como, más o menos, es como si nosotros nos claváramos una aguja en la piel. O sea, ese tamaño comparado, ¿no? Sí, claro, nada, nada. Es nada. Y el individuo prácticamente ni se entera de que ustedes le pusieron eso. Bueno, no sé si no se entera. Bueno, nunca te lo dijeron. Nunca nos lo dijeron. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es, a través de estas búsquedas que hacemos con las embarcaciones, una vez instrumentadas las ballenas, es decir, por ejemplo, tomar datos del comportamiento, ver si a la ballena le pasa algo, no le pasa nada, cómo va cicatrizando la herida, porque, bueno, es una herida, el implante es como, nada, como si fuera un piercing que se pone en una persona y tiene que hacer un seguimiento de ver si se infecta o no se infecta. Y hasta el momento no encontramos nada malo, o sea, no le genera nada raro a la ballena. Los dispositivos están hechos de acero quirúrgico, están esterilizados, o sea, no debería pasar nada tampoco con los individuos. En ese sentido, nosotros seguimos reglas éticas y bioéticas, protocolos muy establecidos a nivel internacional y lo seguimos a flor de piel, o sea, lo seguimos mucho. Bueno, Santiago, muchísimas gracias por todas estas explicaciones y seguiremos estando en contacto porque sería muy interesante saber exactamente en los meses que no están acá, en Puerto Pirámide, Las Grutas y demás, dónde están haciendo su cacería o su alimentación, precisamente. Así que muchísimas gracias y felicitaciones a todos ustedes por esta tarea tan interesante que están haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Y, bueno, recalco de vuelta la página web del proyecto en el que ahí van a poder ver, al igual que nosotros, dónde están esas ballenas instrumentadas que es www.siguiendoballenas.org Ahí van a poder ver en vivo a dónde están estas ballenas. La Piña La Piña La Piña Gracias por ver el video.